Este es el abogado barranqueño César Andrés Ardira Sánchez, quien asumió como nuevo jefe asesor de paz y convivencia del municipio. La verdad la recibo con mucha felicidad y sobre todo responsabilidad, espero poderle servir a todos y a toda la comunidad en general. Desde el puesto en que estoy sirviendo, todos tienen las puertas abiertas. En esta oficina estamos prestando servicios sobre todo para la parte de derechos humanos, la parte de víctimas del conflicto armado y también lo que es esto, pobreza extrema. Entonces cualquier persona que esté necesitando en estos aspectos o algo así, también articulamos con el CRAI y nos dividimos los deberes. El funcionario se ha referido a las noticias sobre su experiencia profesional. Llevo ya cuatro años ejerciendo como tal ante diferentes entidades. Estuve en el Hospital Universitario de Santander, también estuve en una organización no gubernamental que se llama Justa Justicia. En esta silla llevo casi cinco años y fue la que me brindó la mayor experiencia de la humanidad, o sea, como talento humano. Ardira Sánchez sucede en el cargo al abogado barranqueño Luis Eduardo Velásquez, quien renunció.